¿Qué es la palabra el diputado Javier Campos? Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, primero que nada, lo que quisiera decir es que acá escucho hablar mucho de pobreza, de crisis económica, y esto lo vengo escuchando desde que tengo, desde mi tierna infancia que vengo escuchando lo mismo. Como crisis, crisis económica, inflación, default, rodigazo, etcétera, etcétera. La verdad que con respecto a esta ley voy a ahorrar palabras porque ya mis compañeros del bloque han dicho por qué es invotable para nosotros. Ahora, sí quiero tratar de hablar un poco de pobreza y la verdad que en ese sentido esta primera semana, estos primeros días del gobierno me tienen un poquito confundido. Básicamente el Presidente vino aquí y dijo que su alianza principal era con el trabajo y que él quería trabajo en blanco, registrado y digno, y su primera medida de gobierno fue la doble indemnización. Entonces yo le pregunto a todos los que están acá, a cualquiera que tenga una PyME, qué es esperable al instalar la doble indemnización. ¿Es lógico que haya más trabajo? ¿Alguien cree que esto va a crear más trabajo? Yo estoy seguro que no. Después también dijeron la gente del gobierno que su alianza también era con la producción y claramente estamos votando acá un aumento de retenciones. ¿Alguien cree que va a aumentar la producción aumentando las retenciones? Yo creo que nadie que sepa algo de economía puede creer que va a aumentar la producción aumentando las retenciones. También en estos primeros días del gobierno se dijo que la alianza fundamental era con el crecimiento, era con la producción, con el trabajo y por supuesto con la inversión. Y qué hace esta ley, pone impuestos al ahorro que es la base de la inversión. O sea, todas cosas que van a tentar y que van a hacer crecer la pobreza en este país. Pero para no echarle la culpa a este gobierno que acaba de empezar, me quiero retrotraer a hablar de la pobreza realmente y en serio. Y entonces si hablamos de la pobreza en serio, tenemos que decir que de los últimos 107 años, Argentina tuvo déficit fiscal en 100 de esos 107 años. Cuando neteamos el déficit fiscal con los pequeños superávit que hubo, el promedio del déficit fiscal en la Argentina en estos 100 años fue de 4%. O sea, Argentina se devoró 400% de su PBI. O sea, 4 PBI completos en 100 años. Esto quiere decir que si Argentina hubiese tenido equilibrio fiscal, o aunque sea un mini déficit, el ingreso per cápita a Argentina sería por lo menos 4 veces más grande, que es exactamente el ingreso per cápita que tienen y la diferencia que tenemos con, por ejemplo, Australia, Nueva Zelandia, Irlanda, nosotros tenemos un ingreso per cápita de 12.000 dólares por habitante y esos países tienen 50.000, o sea, exactamente 4 veces. ¿Qué es el déficit que se ha comido la Argentina en estos 100 años? 4 veces. Ahora bien, si queremos hablar de pobreza en serio, ¿qué es lo que tenemos que decir? Es decir, que tenemos un problema económico, tenemos una crisis económica que dura 100 años, ninguna organización humana tiene una crisis económica que dura 100 años, eso no existe, no existe una crisis económica en una organización humana que dure 100 años. Si una organización humana tiene una crisis económica que dura 100 años, no tiene una crisis económica, lo que tiene es una crisis de administración, tiene una crisis claramente de mala administración y eso es lo que está pasando en este país. En el fondo lo que tiene es una crisis de conducta política. Argentina tiene una crisis de conducta política y la viene teniendo hace muchos años y mucha de la gente que está acá lo sabe. Argentina, el problema que tenemos es que no hemos solucionado la administración política de este país y vivimos en déficit permanente y esto nos está convirtiendo en un país totalmente resentido porque ¿quién no tiene un pariente que ha perdido su negocio? ¿Quién no tiene un pariente que ha perdido sus sueños, sus proyectos? Y eso nos ha vuelto terriblemente resentidos además de crear más pobreza, señor Presidente. Así que si vamos a hablar de pobreza en serio y lo queremos solucionar, señor Presidente, yo le pido a este gobierno que se dedique y tomo las palabras del diputado preopinante en cuanto al tema político y a clase política que se meta con la administración política de este país. No hay un solo incentivo a la buena administración política de este país, todos los incentivos son al gasto y al déficit. Y después nos sorprendemos de lo que nos pasa. No hay un solo incentivo político y un premio político a quien administra bien. Todos los premios son a quien administra con déficit porque los premios políticos están ahí. Así que no lo molesto más, señor Presidente. Gracias por la tolerancia. Pero realmente quiero dejar este mensaje para que el gobierno ponga el foco en este tema que es un tema recurrente en la Argentina hace 100 años. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias.